Hola que tal familia, les saluda Andy García y les cuento mi gente que estoy en Joy Story Vean, vean esta belleza Una noticia de última hora acaba de conmocionar a muchísimas personas Se ha reportado el fallecimiento del reconocido influencer ecuatoriano Famoso por ser imitador de voces, cuyo nombre es Andy García Para los que no lo sepan, el día de hoy, lunes 11 de diciembre del 2023 A través de las redes sociales se dio a conocer el fallecimiento del joven influencer Conmocionando a muchísimos seguidores Y es que para los que no lo sepan, Andy García era un creador de contenido en las distintas plataformas Contando con más de 217 mil seguidores en Instagram Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y de qué murió particularmente este influencer? Pues vamos a conocer rápidamente todos los detalles Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo ¡Mira, mira, mira! ¡Qué rico culo! Lamentablemente, el deceso tuvo lugar este lunes 11 de diciembre en la ciudad de Cuenca, Ecuador Y es que es de aclarar que Andy García, originario de Quevedo y con tan solo 26 años de edad Se había dado a conocer en el ámbito mediático por su participación en Ecuador tiene talento 6 del año 2017 Y es que su habilidad para imitar voces de diversos personajes como Jamie Nibut Incluso cantantes lo destacó como un talento único Es de mencionar que últimamente se había destacado también como un cantante de vallenato Con varios videos en YouTube donde dio a conocer su voz en ese género Es de mencionar que recientemente el influencer se había sometido a una cirugía para perder algo de peso Y los resultados eran evidentes Así iniciaba entonces una etapa de transformación en su vida Ahora, es de aclarar que muchas personas se están preguntando de qué murió particularmente Andy García Pues lamentablemente hasta el momento no se han confirmado de manera oficial Los motivos, sin embargo fuentes preliminares, sugieren de que habría sido a causa de un infarto Mientras que otros derivan de que pudo haber sido consecuencias de la cirugía que se había realizado Ahora, es de aclarar que en este momento las redes sociales se están llenando con muchísimos mensajes de condolencia Que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares ¡Gracias!